No todas las personas pueden jubilarse. No todas quieren jubilarse. Son dos diferentes situaciones que podríamos analizar de manera diferente, pero hoy queremos verlas desde uno de los puntos que tienen en común, el aislamiento. El aislamiento produce deterioro cognitivo, soledad no elegida y hasta depresión. La vida laboral, la gran mayoría de las veces, nos sirve para crear una serie de condiciones que nos permiten el reconocimiento por nuestro trabajo. En muchos casos, nos permite desarrollar importantes relaciones de carácter laboral que pueden llegar a ser amistades fuertemente consolidadas. ¿Y qué pasa cuando por la cantidad de años trabajados o por alguna otra razón tenemos que dejar de trabajar? Bueno, para muchas personas es un momento crítico porque les obliga a prescindir de algo que disfrutan. Durante varios lustros se ha pensado que dejar de trabajar es algo que todas las personas desean, pero eso es un mito. Existimos muchas personas que vemos en el trabajo un sinónimo de bienestar, un lugar donde encauzar nuestros talentos, de encauzar nuestras pasiones y además de dar un servicio a la comunidad y tener un ingreso económico. Muchas personas que no trabajan en lo que les gusta, quizá lo vean como un descanso, pero no todas pensamos igual. ¿Qué vamos a hacer una vez que llegue la jubilación? Si es que llega. ¿Vamos a planear otra actividad diferente o nos volveremos a recontratar? A la jubilación pueden sumarse otros factores como la pérdida de pareja, la muerte de amigos o seres queridos, el alejamiento de la familia y muchos otros factores que pueden contribuir al aislamiento de las personas adultas mayores. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, entender que el aislamiento nos hace vulnerables. Dejar muy claro que no es algo natural del envejecimiento. Eso hay que desterrarlo de nuestra mente. Si no le han llamado los amigos o la familia, usted búsquelos. Si no sabe dónde pasar el fin de semana, averigüe en dónde hay actividades para personas como usted. Si no quiere comer o desayunar en soledad, agende una cita con alguien con quien la pase bien. También tenga una actitud propositiva, activa y no de víctima. Hay muchos factores que pueden generar el aislamiento, pero también hay muchas acciones que podemos realizar para tener compañía y disfrutarla. El aislamiento no es bueno para nadie y sí complica nuestra salud física y mental. Gracias. 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 Gracias.